hola es un rodeado de un marco perimetral de en polipropileno un marco perimetral de polipropileno hola muy buenas a todos hoy os traigo una silla muy novedosa y sobre todo más conocida y esa es la actiu trim en primer lugar comentar que la marca actiu es muy conocida por sus piezas y materiales de muy buena calidad en cuanto a mobiliario de oficina y sus diseños personalizados nosotros aquí en espacio tenemos la suerte de contar con mucho tipo de este mobiliario y además en distribución de 24 horas este es el caso de la silla trim una de las sillas más demandadas por nuestros clientes y que por primera vez en nuestra página web tenemos un configurador a medida para que te la puedas hacer a tu gusto puedes elegir desde el color de su estructura blanco o negro la base si la quieres negra blanca en diferentes tipos de aluminio la regulación de los brazos 2d 3d sin brazos el tipo de respaldo y todos estos acabados azul azul claro naranja azul marino rojo negro amarillo verde gris claro gris marengo gris jaspeado mostaza jaspeado pistacho jaspeado turquesa mostaza verde granata jaspeado marrón jaspeado azul jaspeado y bueno sin enrollarme más os voy a explicar detalladamente todos los mecanismos de la silla bueno en primer lugar vemos que esta silla no cuenta con ningún tipo de cabezal pero por primera vez lo podemos añadir gracias al configurador a medida de nuestra página web que os acabamos de enseñar y podemos elegir entre dos tipos de cabezal el cabezal de la silla stay que también ahora sirve para la silla trim y tiene un precio de 27 euros y el cabezal y un cabezal exclusivamente hecho para esta silla con un precio de 70 euros en cuanto al respaldo está rodado de un marco perimetral en polipropileno con fibra de vidrio y está acompañado de una malla elástica que permite la muy buena transpiración de nuestra espalda en cuanto a sus mecanismos tiene un sistema de elevación del respaldo que lo que hace es que lo podamos regular en altura unos 70 milímetros también tiene un mecanismo síncron que se adapta mucho mejor al peso del usuario y también lo podemos inclinar a nuestro gusto y bloquearlo en cuatro posiciones diferentes además de esto tenemos un regulador de la tensión de este respaldo que lo que mide pues es la dureza y como dice el propio nombre la tensión de este tipo de respaldo que lo tenemos justo para regularlo debajo del asiento y también podemos regular el apoyo lumbar para adaptarse mejor pues al gusto de del usuario en su columna vertebral en cuanto al asiento vemos que está tapizado en un gris jaspeado pero es un asiento muy especial ya que tiene una tecnología que se llama air comfort system air comfort system que lo que consiste es que está diseñado con cámaras de aire y lo que hace es que el usuario tenga un mayor confort a la hora de sentarse una mayor flexibilidad y que además el peso si se distribuya mejor en el en el asiento además de esto en cuanto a mecanismos pues se puede también regular en altura mediante una bomba de gas se puede regular de unos 39 unos 50 centímetros y luego además tiene el mecanismo de traslación o el mecanismo trasla que lo que hace es que también podamos regularlo en cuanto a un deslizamiento horizontal respecto al respaldo esto lo que hace también es que lo podamos bloquear en siete posiciones diferentes ya que es un mecanismo de cremallera y que nos podamos sentar de una postura más correcta a 90 grados respecto del suelo y nuestras rodillas además de esto tiene es un mecanismo autorretorno este mecanismo de traslación ya que lo que hace es que una vez que nos levantamos y tocamos el botón que tiene debajo del asiento el asiento automáticamente se pega al respaldo los brazos son en tres dimensiones en 3d los podemos regular en altura pulsando un botón que tiene en el reposabrazos y que tiene pues siete posiciones de bloqueo de esa altura también lo podemos regular en anchura accionando las manetas que hay bajo los brazos y por último tenemos un sistema de giro pivonante al comfort system que lo que hace es que podamos regular el brazo a unos 360 grados esto por ejemplo nos sirve para poder apoyar los brazos sin que choquen a la hora de sentarnos en un escritorio pues eso podrá apoyar los brazos sin que choquen con la mesa manteniendo ese ángulo de 90 grados y favorecer la buena circulación de estos y en cuanto a la base es de poliamida blanca con cinco radios de ruedas silenciosas bueno como habéis visto esta silla tiene lo suyo tiene multitud de regulaciones y multitud de mecanismos y además yo creo que se adapta a cualquier medida de cualquier persona pero si tuviera que dirigirme especialmente a alguien sería para todas aquellas personas que tendemos a sentarnos mal como es mi caso que creemos que encima no nos va a repercutir en un futuro y al final pues sí tendremos nuestros dolores musculares cervicales sobrecargas y un largo etcétera además yo creo que gracias a sus medidas y sus tantos mecanismos hacen que nos sentemos de una manera correcta sin en ningún momento sentir incomodidad nada luego en cuanto al precio esta silla ronda los 413 euros pero lo tenemos desde 300 euros en el configurador a medida que os he enseñado antes sus medidas son de unos 113 centímetros de alto y unos 67,5 centímetros de ancho esto quiere decir que la silla es bastante anchita para que os hagáis una idea porque las ideas que solemos presentar aquí tienen unos 65 centímetros de ancho luego tiene una garantía de dos años quedamos aquí en espacio y bueno cuenta con unos certificados de calidad de actio de ecodiseño y de ensayo que bueno para que os deis cuenta de que no vais a tener ningún problema en cuanto a su calidad y a su garantía luego podemos darle un uso de 24 horas diarias con sus respectivos descansos aunque nadie va a estar sentado 24 horas a no ser que se duerma encima digo yo y aguanta un peso de hasta 120 kilos y nada tenemos esta silla 24 horas en nuestra página web y el configurador a medida que en vez de 24 horas son en 21 días pero vaya que lo podéis configurar como os he dicho antes a vuestro gusto y en los colores y en los acabados que vosotros queráis y nada para cualquier cosa no dudéis en contactar con nosotros os dejaré todos los enlaces en la cajita de información y muchas gracias de nuevo y un saludo cabezal fabricado exclusivamente para este silla exclusivamente para este silla no podemos porque no son las 2 lic�as 3 4 4 4 1 5 2 we